Soñar experto o estar sin esperarme de cambio. Es las sonrisas de los niños. Ser un ejemplo a seguir y aportar estabilidad. Impresión y compromiso. Es aportar tu granito área a la sociedad. Esto es algo que te hace feliz. Es que te cambia el mundo y que el mundo te cambie a ti. Ser el apoyo de alguien que lo necesita. Es un menos yo y un más los demás. Mi forma de agradecer todo lo que tengo. Yo quiero soñar. Soñar experto.